Y recuerde, también la China ha sido conductora de combate, ¿no? Pero también he conducido acá en esta guerra, y eso fue el último. ¡Fernando Armas! ¡Es Chichiricota! ¡Fernando Armas! ¡Venga, por acá Chata! ¡Buenas señores, gracias! ¿Qué tal? ¡Chico, qué tal! ¡Fernando Armas! ¡Fernando Armas! ¡Fernando Armas! ¡La Carvalho! ¡La fría! ¡Qué bonito, chiquita! ¡Locura hecha mujer! ¡Muera! ¡Muy bien! ¡Qué chichiricoso! ¡Hala sí! ¡Beso, beso, beso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos equipo, por favor! Estamos con los guerreros. ¡Ok! Uno de ustedes se podría llevar también 2.000 soles el día de hoy. ¿Ok? Así son las cosas. ¡Con Lucazas! ¡Muy bien! Estoy seguro que nos lo vamos a llevar nosotros. ¿Está bien o no, Chino? ¿No quiere? ¿Qué pasa? ¿Se está quejando la China? ¿Se está quejando? O sea, estamos... A ver, chinitas, yo te voy a decir chinita, chinita, te voy a decir una cosita. Michelle dijo, si yo salí a los guerreros, a la China me la manda para otro lado. ¿Qué? A la China me la manda para otro lado. Porque no puedo estar en el mismo equipo junto a la China. ¿Cómo? Las cosas como son, bebé. Vamos a recorrer viejos tiempos, China. ¿Eh? No, pero íbamos a valernos por eso. Yo he sido la última en estar acá, ¿no? Ya, entonces yo voy a los guerreros, ella que venga para acá. ¡China! ¡Por favor! Oye, chico, ¿qué pasa, China? Vamos a empezar con los problemas. Para que yo soy un calzón, que soy un buen agente. Ya que se quede ahí, ya está bien. ¡Por gracias, China! Yo siempre he sido guerrera. Toda la vida, leones y cobras. Oye, perdón. Perdón, perdón. Si era el equipo rojo, hubieran que engañar. Escucha, yo, mientras ustedes hablaban, la vida rompica... Pero que yo recuerde, también la China ha sido conductora de combate, ¿no? Pero también he conducido acá en esta guerra. Y eso fue lo último. Ah, eso que me vale, ¿ah? Importante, mi chino. Disculpe, pero yo estoy indeciso todavía. ¡Siempre! Ok, ok. Vamos a empezar con los guerreros, chicos. Quiero que me escuchen, por favor. Las preguntas son todas de farándula peruana. Qué internacional. A lo que a ustedes les gusta, Chimichimi. ¿Ok? Entonces, ustedes ya conocen, ya saben. Pero yo estoy realmente consternada, preocupada. Preocupada, consternada. Rebeca, el día de hoy parece que está limpiando su casa. ¿No? Hasta... Y la han traído obligada, la han traído la mecha. Mira la loca esta. Han venido y se le ve el calzón. Se le ve el calzón. Se viene con el calzón puesta. No, no. ¿Qué pasa? No entiendo la moda de ahora. La chiquita se le cae el pan. ¿Qué tiene? Oye, oye, loca. Está con el fuste. Escucha con la fusta. ¿Qué te pasa? Tú estás loca. Tú estás loca. No entiendo. Muy bien, vamos a... Vamos a empezar. Muy bien, guerreros, a sus lugares, por favor. Ya saben cómo es cierto. Atrás de la televisión. Atrás del televisor. Atrás del monitor. Ok. Qué lindo se les ve. Qué lindo se les ve. Los compatientes son costaditos. Vamos a ver, compatientes, que tenemos que ganar. Qué bueno. Oye, se pueden llegar hasta 2.000 soles, ¿ah? 2.000 soles. Hasta tu casa, misterio. Ok. Por ronda. Dos minutos por ronda. Hay dos minutos por ronda, chicos. Voy a hacer una pregunta, los guerreros. Y quiero que, por favor, me contesten con nombre y apellido. Empezamos, Mr. G. Dos minutos por ronda. Tres, dos, uno, va. ¿Cuál es el nombre del actor que da vida al personaje de Diego Montalbán? Giovanni Cixia. Giovanni Cixia. ¿De qué personaje es la frase, la que te mira, la que te habla, la que te escucha? Eh, ah, paso. Maricucha. ¿El personaje de Alf llegó desde el planeta Melmac o fundera? Alf, Alf. Mel, Melmac. Si hablamos de Jamie Montoya y Charlie Flow, ¿de qué serie estamos hablando? Ay, la reina del flow. Correcto. La actriz Teddy Guzmán interpreta a la mamá de la mirada de tiburón en el fondo del sitio. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Correcto. ¿Cómo se llama la serie que transmite América antes de EEG? La Rosa de Guadalupe. Correcto. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Andrés Hurtado? Chibolín. Correcto. ¿De qué signo zodiacal es Yanela Neira? Aries. Tauro. ¿De qué actor interpreta Renato Corbacho en el canal de Maricucha? ¿Qué actor? Eh, eh, Andrés Vilche. La profesión de Anelia Molina es odontóloga. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Correcto. En la casa de papel, los alias de los personajes principales tienen nombre de... Capitales. Ciudades. Correcto. ¿Cómo se llama la esposa de Federico Salazar? Katia Gondos. Correcto. El verdadero nombre de la actriz Teddy Guzmán es... Rosa Olegiel. ¿Cómo se llama la primera narconovela de éxito internacional? La reina del sur. Perfecto. Verónica Casos fue la protagonista de la tenera mexicana. Los ricos también lloran. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Correcto. Además de Eric Osores y Richard de la Piedra, ¿qué más conduce el programa Fútbol en América? Oscar Ano. Oscar del Portal. ¿En qué año se estrenó el exitoso programa Esto es Guerra? 2011. 2012. El actor peruano protagonizó la tenera novela Doña Bárbara junto a Edith González. ¿Cómo se llamaba el actor peruano? No, no sé. Christian Meyer. ¿Qué orquesta interpreta el tema? ¿Qué orquesta interpreta el tema musical de la TDC de Maricucha? La orquesta internacional. Correcto. El Banco Nacional de la Moneda es el lugar donde se lleva a cabo el robo en la teleserie La Casa de Papel. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿A qué tenés novela pertenece la frase? Es hasta que el macho de los machos se enamora. Pacián de Garilanes. ¿Quiénes son los conductores del programa Mande Quien Mande? María Pía y Carlota. Correcto. La tenera buena María del Marlo. Félix Fernández de los... ¡Ah! ¡Verdadero! Tranquilo. Tranquilo. Muy bien, combatientes. Es nuestro turno. Tenemos dos minutos. María Pía, Copelo, Tumi, Maeres. Escúchame, yo soy malísima para esto. No te preocupes, seguro vas a responder de manera correcta. Tú tranquila. Y el simple hecho de ser combatiente ya es un plus. Muy bien. Y es un plus. Muy bien, tenemos entonces dos minutos. Mister G, tres, dos, uno va. ¿Qué oficios tienen los personajes de Pepe y Tito en Al Fondo de Sitio? ¡Choferes! ¡Cobradores, cobradores! ¡Chofer y cobradores! Correcto. El actor Fernando Colunga es de nacionalidad colombiana. ¿Verdadero o falso? No, falso. Correcto. Mexicana. ¿Qué cantante peruano interpreta la canción de la telenovela Natacha? Natacha. ¿Marí Carme Marí? No, Diego Berti. ¿Cuál es el segundo apellido de Florcita Polo? ¡Campo! No, Díaz. ¡Díaz! ¿Cuál es el verdadero nombre de Chevy? ¿Quién es ese? ¡Johan! ¿Quiénes son los conductores del programa Estás en Todas? ¡Natalie y Choca! No, Natalie Berti y Jaco Eskenazi. La serie animada de los Thunder Cuts se estrenó en 1990. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Correcto. Fue en 1989. ¿Cuántos años estuvo al aire el programa a vacilar? ¡Diez! No, ocho. ¿Quiénes conducían el programa Dos para las Siete? ¡Cinco! ¡No! Tienen el Ayonasa Miguel y Matías Brivio. Otra pregunta. ¿Cuál fue la primera caracterización musical que realizó el Chato Barrasa en la televisión? ¡Epa! ¡Eh! ¡Salsen! ¡Paso! ¡Qué loco! ¿Cuál es el nombre de la orquesta del conocido cantante Juan Luis Guerra? ¡Eh! ¡La 440! ¡Correcto! ¡El Patrón del Mal! Es una serie que narra la vida de Pablo Escobar. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¿Cómo se llama la maestra de la trinaduel infantil Carrusel? Este, este, yo sé, espérate. ¡Jimenita, Jimenita! ¡Correcto! ¡La maestra Jimena! ¿Cómo se llama la actriz protagonista de la telenovela Teresa? ¡Ay! ¡Teresita! ¿Cómo se llama Teresita? No, Angelique Poyer. No, Macrián. La actriz que protagonizó la telenovela Luz Clarita fue... ¿Qué? La actriz que protagonizó... ¿Qué es ahí? La actriz que protagonizó... ¡Han resultado! ¡Han resultado! ¡Han resultado! ¡Han resultado! Daniela Luján. ¿De qué nacionalidad es el actor Eduardo Capetillo? ¡Ese es mexicano! ¡Correcto! Marín Cruz es el nombre del personaje principal de la telenovela Quinceañera. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Han resultado! ¡Suscríbete al canal!